Saben qué, sigo siendo el más loco. El concepto número uno en México, Flow Music Crew. El party rompimos, lo encendimos, aquí en la discoteca, tú sabes, lo conseguimos y lo prendimos. Y así seguimos, llegando a los paris, tú sabes, cómo venimos. El party rompimos, lo encendimos, aquí en la discoteca, tú sabes, lo conseguimos y lo prendimos. Y así seguimos, llegando a los paris, tú sabes, cómo venimos. Con el traca, 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 traca y traca, traca, traca! Con el traca, traca, traca traca, traca... Ahora me la piste ahí! DJ CanchoLa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!